Así es, informarte que estamos verificando con nuestro director de transporte y vialidad qué medidas vamos a tomar para que no impacte todo esto. Estamos viendo las mejoras que vamos a hacer. Vamos a hacer algunas mejoras en cuestión de seguridad en transporte. Por ejemplo, hay muchos transporte, por ejemplo, las motos, los tramitadores que tienen accidentes. Tenemos que hacer un reglamento que obligue, aunque ya existe, necesitamos que los ciudadanos tengan que poner y usar su casco. Y que no cumplan y vengan aquí porque me ha tocado que vienen aquí los ciudadanos y quieren que les quiten esa multa. O sea, por no usar un casco. Eso no lo podemos hacer, no lo vamos a permitir. En cuestión también del transporte necesitamos, recuerden, cumplir con unos parámetros. Que el carro esté bien, que no contamine, que no tenga ruido. Esas medidas ya están a nivel estatal también. Entonces tenemos que cumplir como municipio esas especificaciones. Entonces ya está en un reglamento, lo vamos a modificar, lo vamos a empezar a trabajar con nuestro director. Y es lo que estamos trabajando ahorita. Comparto que desde muy temprano estamos haciéndolo con nuestro director de transporte. Vamos a las 6 de la mañana, hace la formación y estamos verificando todo lo que esté pasando. A las 7 seguridad pública y estamos viendo también nuestras otras comisiones que es turismo, ecología. Y como secretario también participo en las demás comisiones. Nos levantamos desde muy temprano, desde las 5 de la mañana a estar haciendo nuestras funciones. Y verificando diario todos estos problemas que nos percuten a la ciudadanía. Perfecto, ¿me regalas tu nombre y tu cargo? Sí, soy Fabián Soto, regidor electo a la segunda regiduría por Manzanillo.